Escuché los pasos que subían por la escalera Y en el bolsillo sonaban unas monedas Rezo porque seas tú y me quiten los problemas Que no sea la muerte disfrazada de mi canastera Lucho aunque duela, mi sangre es color azul Navidad andaluza, campanada, el canal azul Cash, flux, multas, arrao, my crew Dolores y mamorras en el cielo de Beirut Quieren apuñalarme con colmillos de mamú Pero me defiendo con la caña de bambú Con matacaña duca, muflo con las hojeras Mejitas de colores y mercados de Jambul Rezo, voy formateando mis sentidos Ese momento que a mí me hace sentir vivo Y aunque pese, siempre, yo me fugo contigo Pero yo me voy a morir en la guerra, yo soy un bandido Y corro por la calle como corre un forajido Que cuida los detalles y aprovecho los descuidos Yo siempre te cuido y siempre te cuidaré Y aunque tengas muy poquito, ese poquito te daré Aunque haya atardecido, tú me miras a mí Y hasta quemo un coche pa' que mire aquí Y entre el humo Y entre el humo Aunque haya atardecido, tú me miras a mí Y hasta quemo un coche pa' que mire aquí Y entre el humo Y entre el humo Príncipe de ladrones, principio del fin La ciudad diamante con playa carmín Todo el día adentro del estudio punk Todo el día adentro como haciendo crack En diciembre espero a Juan Mil Escribiendo con sangre el tag Hemos nacido para sonreír Hemos nacido para sonreír Pero las calles parecen girar Cristo, mándame a mí alguna señal Que vivo con síndrome de Cotard Grita Bacta, Cotó llega aquí No quiere enganchar el mundo, es un país Y me defiendo a patas Porque me tiene la mano amarrás Nadando en charcos de aguarrás Levanto mi dedo y se forma un eclipse solar Aunque haya atardecido, tú me miras a mí Y hasta quemo un coche pa' que mire aquí Y entre el humo Y entre el humo Aunque haya atardecido, tú me miras a mí Y hasta quemo un coche pa' que mire aquí Y entre el humo Y entre el humo Y entre el humo Y entre el humo